Muchos hemos soñado con tener un auto deportivo desde que somos niños, pero por lo regular asociamos este tipo de vehículos solo a superautos con precios exorbitantes. En la oferta de vehículos en México tenemos diferentes productos con enfoque y prestaciones deportivas con un precio más accesible que podrían hacerte cumplir tu sueño o buscar un auto con este enfoque. En este video te diremos cuáles son los autos deportivos más accesibles del mercado. Esto es Motoren, acompáñanos. Un auto deportivo es un vehículo medio o pequeño que puede ser para dos o cuatro pasajeros, diseñado para poder circular a altas velocidades u ofrecer sensaciones de manejo dinámicas. A diferencia de un auto de carreras, un auto deportivo está pensado para ser conducido en la vía pública. Pueden tener mejor aceleración, velocidad máxima, adherencia al asfalto, mayor sistema de frenado, comportamiento dinámico o más caballos de potencia que los autos normales, lo cual se logra mediante motores, frenos, suspensión, caja de cambios, neumáticos, chasis o carroceras especiales. Es por eso que sus precios son más altos, ya que tienen tecnología aplicada y piezas que pueden ser de alto rendimiento para ofrecer mejores prestaciones y sensaciones de manejo. Por lo general, el término de auto deportivo se asocia con vehículos de marcas exclusivas, precios elevados y altas prestaciones, o bien para vehículos con motores de alta cilindrada. Y debemos considerar que existen vehículos con características deportivas en prácticamente todos los segmentos y de diferentes precios. Así que en este momento te mencionaremos a los autos deportivos más económicos en México, en orden ascendente de precios. Arrancamos con el auto deportivo más económico que puedes encontrar en el mercado mexicano. Este es el Suzuki Swift Sport 2020. En el apartado mecánico hace uso de un motor de 4 cilindros, 1.4 litros turbo cargado que genera 138 caballos de potencia y 170 libras-pie de torque. Se puede acoplar a una transmisión automática o manual de 6 velocidades. La tracción es delantera y el sistema de suspensión trasero es semi-independiente con barra de torsión. Es verdad que el sistema de suspensión no es el que da mejor comportamiento dinámico, pero lo que lo convierte en uno de los autos más divertidos es la relación peso-potencia, ya que con la transmisión manual solo pesa 970 kilogramos. La seguridad del vehículo es buena al ofrecer 6 bolsas de aire y apartados importantes como frenos ABS, control electrónico de estabilidad y distribución electrónica de frenado. El punto en contra es la calidad de ensamble y de materiales al interior. Estos son rígidos y se pueden dañar fácilmente como nosotros lo hemos podido comprobar con las unidades de prensa. Este subcompacto japonés te permite divertirte hasta con 3 acompañantes más con un precio de 329.990 pesos con transmisión manual y 344.990 pesos con transmisión automática. El Seat Leon es el auto compacto más económico en ofrecernos buenas sensaciones dinámicas tras el volante. La mecánica es interesante, monta un motor de 4 cilindros 1.4 litros turbo cargado que entrega 150 caballos de potencia y 184 libras-pie de torque. Puede estar acoplado a una caja manual de 6 velocidades o una automática de doble embrague de 7 velocidades con tracción delantera. Si tienes dudas sobre este tipo de cajas, su fiabilidad y durabilidad, te invitamos a visitar nuestro video de 8 consejos sobre transmisiones automáticas de doble embrague. El sistema de suspensión, al igual que el Suzuki anterior, es semi-independiente para el eje posterior, por lo que tenemos un producto que no pierde su enfoque citadino y hasta familiar por la buena habitabilidad para 4 adultos y capacidad aceptable de almacenamiento. Pero la respuesta del motor y agilidad de la transmisión, si optas por la automática, nos transmite aspiraciones deportivas difíciles de encontrar en su rango de precios. El apartado de seguridad es completo al ofrecer 6 bolsas de aire y un paquete de asistentes electrónicos completo con frenos antibloqueo, control de estabilidad, tracción y diferencial electrónico autoblocante. Puedes tener este híbrido entre sensaciones deportivas y vehículo familiar desde $339,900 pesos con caja manual y $358,200 pesos con caja automática. El Mazda MX-5 es el descapotable más vendido en todo el mundo con más de un millón de unidades comercializadas desde 1989. Actualmente se sigue manteniendo como el vehículo con el menor precio del mercado en ofrecer techo descapotable. La única versión a la venta en este momento con techo de lona solo se ofrece con transmisión manual de 6 velocidades y un motor de 4 cilindros de 2 litros de desplazamiento naturalmente aspirado con 181 caballos de potencia y 151 libras-piea de torque. El motor no se escucha de alto desempeño, pero la naturaleza de este vehículo es otorgar la sensación de manejo purista sin necesidad de un motor explosivo. Hablamos de un biplaza con motor frontal, caja manual, tracción trasera, suspensión independiente para ambos ejes con sensación rígida y una excelente repartición del peso. Una fórmula ganadora. Si sumamos el diseño y la posición baja de manejo harán que te sientas dentro de un verdadero deportivo. Como en todo biplaza solo tienes espacio para un acompañante extra y si superas 1.85 metros de altura y estás pasado de tamales, tu experiencia de manejo podría no ser la mejor por el poco espacio al interior. En el apartado de seguridad cuenta con dos bolsas de aire frontales y dos laterales, además de todos los asistentes electrónicos. Toda esa experiencia de manejo y diversión puedes tenerla por un precio de 388 mil 900 pesos. Nismo. Una palabra mítica dentro de Nissan, se trata de la división de alto desempeño de la marca encargada de preparar las versiones más potentes de sus vehículos. Así que con este histórico apellido, ¿qué es lo que nos ofrece el Sentra Nismo? Usa el mismo motor del Sentra SR Turbo que hace unos años se comercializó en nuestro país. Es un motor de 4 cilindros, 1.6 litros turbo cargado que genera 188 caballos de potencia y 177 libras-pie de torque que únicamente puede ser acoplado a una caja manual de 6 velocidades con tracción delantera. El sistema de suspensión para el eje trasero es semi-independiente de barra de torsión con barra estabilizadora. El comportamiento dinámico de la suspensión y plataforma no es el mejor, pero la entrega de potencia y sensación de control con la caja manual ofrece muy buena diversión. Para hacerlo más llamativo y darle ese toque deportivo, agrega un kit de diseño exterior compuesto por fascias, faldones laterales y spoiler trasero. Cuenta con 6 bolsas de aire y todo el paquete de asistentes electrónicos de seguridad donde no faltan frenos ABS, control electrónico de estabilidad y tracción. Puedes adquirir todo esto por un precio de $415,900 pesos. ¿Crees que es caro? Nosotros pensamos que sí, aún para un coche aspiracional teniendo en mente las prestaciones antes mencionadas. El precio es la razón de que sea muy raro encontrar uno de estos autos rodando por las calles. El hot hatch más pequeño de Ford es el Fiesta ST. En México seguimos teniendo la sexta generación de este vehículo con el desarrollo del tren motriz desde el año 2012 que no ha recibido ningún tipo de actualización. Monta un motor 1.6 litros EcoBoost con 197 caballos de potencia y 202 libras-pie de torque acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades. Este es el primer vehículo de la lista en equipar componentes mecánicos de alto desempeño al ser desarrollado por el departamento performance de Ford. Elementos como la suspensión, dirección y embrague están diseñados para altas exigencias. La sensación del vehículo es muy dura, lo que lo vuelve un auto poco amigable para el día a día en las ciudades. El sistema de tracción también hace uso de electrónica para mejorar el paso por curvas, además de un sistema de escape de alto rendimiento. En el diseño interior es donde más se le notan los daños. El espacio es suficiente para cuatro pasajeros, pero la banca trasera no es muy cómoda y menos con la suspensión dura que transmite todas las imperfecciones del camino. El apartado de la seguridad es bueno, con 7 bolsas de aire y todos los asistentes electrónicos. Actualmente se vende como modelo 2019 con un precio de $428,400 pesos. Para ser un vehículo desactualizado, el precio no es muy atractivo. El siguiente vehículo en esta lista y uno de los más recientes en nuestro mercado es el Kia Forte GT con carrocería hatchback. El enfoque de este vehículo es similar al de León antes mencionado, pero con prestaciones mecánicas superiores. Monta un motor de 4 cilindros 1.6 litros turbo cargado que entrega 201 caballos de potencia y 195 libras-pie de torque. Puede estar acoplado a una caja manual de 6 velocidades o al igual que el SEAT, una automática doble embrague de 7 velocidades y el sistema de suspensión es independiente para ambos ejes. Al tener mayor potencia, es evidente que el dinamismo de la mecánica es mayor comparado con el SEAT León o con un Volkswagen Golf Highline. Solo hay algunos puntos a remarcar, la dirección se siente sobreasistida, la suspensión transmite mucha suavidad para un auto con aspiración deportiva y la caja automática no permite mantener un modo manual o secuencial permanente para jugar con altas revoluciones del motor. Aun con el modo manual activado, la velocidad superior entra en automático si el auto así lo decide. En la seguridad es completo, ofrece 6 bolsas de aire y un paquete completo de asistentes electrónicos. Así que puedes tener un vehículo con buen desempeño dinámico y al mismo tiempo no dejar de lado las prestaciones familiares con un precio de $429,900 con caja manual y $449,900 con caja automática. Para cerrar por hoy esta lista tenemos al pequeño Fiat 500 Abarth. Abarth es una compañía italiana que comenzó produciendo carrocerías de autos deportivos, como las de algunos Ferrari y tubos de escape de alto rendimiento. Sobre la plataforma del Fiat 500 es que Abarth construye este pequeño deportivo, monta un motor de 4 cilindros de 1.4 litros que entrega 160 o 157 caballos de potencia según la transmisión y 170 o 183 libras-pie de torque. Se puede acoplar a una caja manual de 5 velocidades o una automática de 6. El sistema de suspensión es deportivo pero con barra de torsión para el eje posterior. En el apartado de seguridad ofrece 7 bolsas de aire, frenos de disco perforados en las 4 ruedas con ABS, distribución electrónica de frenado y control de estabilidad. Siendo sinceros, este auto solo es apto para que viajen dos adultos con comodidad. Este bonito juguete puede ser adquirido desde $464,900 con caja manual y $494,000 con caja automática. Déjanos en los comentarios si te gustaría ver pronto la segunda parte de este video y cuáles de los autos de esta lista te parecen interesantes a compra. No olvides que encuentras nuevo contenido todos los miércoles y domingos en nuestro canal y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo.